La plantación de papa en Mayaveque inició en las empresas agropecuarias de Huines y Batabanó, acometida por las unidades básicas de producción cooperativa Desembarco del Granma y Comandante Guevara. La joven provincia sembrará el 32% de este tubérculo en Cuba, situándola como la primera a nivel nacional. Nosotros para este año estamos contando con una cifra de siembra de papa superior al año anterior. O sea, nos incrementaron 200 hectáreas de papa. Con respecto al año anterior, llegamos a 1.900 hectáreas de papa que se va a sembrar en esta provincia. Tenemos un compromiso de producir 40.900 toneladas, que significa un incremento de 9.000 toneladas con respecto al real obtenido en el año anterior. Durante una primera etapa plantarán semilla nacional en las empresas agropecuarias de Huines, Batabanó y Melena y al finalizar el mes en curso continuarán con las procedentes de la importación en estas y otras cuatro empresas de la provincia. Cabe destacar que para ello cuentan con los fertilizantes y la maquinaria necesaria, además de la asesoría tecnológica del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.